Hola futboleros, estamos aquí con partidos de Copa Libertadores, en este caso el Santa Fe, el Independiente de Santa Fe y el Departivo Tachira definen, en este caso en el estadio Nemesio Camacho de Campín de Bogotá, va a jugarse 8 de febrero a 21 horas con un global de 3 a 2 a favor del Santa Fe, Tachira venezolano irá a ver qué puede hacer con el arbitraje del señor Daronco, el equipo Santa Fe viene a ganarle 2-0 a Patriota, perdón, perder 3-0, 2-0 frente a Patriota de Guayacá de local por la liga, 3-2 le ganaba a Tachira de visita, 1-0 periódico en América de Cali un amistoso, 0-0 empatado con Millonarios un amistoso el 22 del 1, el Tachira viene a perder 3-2 frente a Santa Fe, había empatado 1 con el Zulia, el primer partido que jugó por la liga en este año, después por Copa Libertadores había empatado 0-0 con el Macará y 1-1 le había empatado allá, así que por eso había pasado de fase. El equipo Santa Fe jugó un partido por la liga y lo perdió, el Tachira jugó un partido y lo empató, así que uno está el 18º de Santa Fe y décimo está el Tachira en su liga, así que bueno, ahora van por la Copa Libertadores a ver si pueden pasar a la tercera fase, así que vamos a hablar un poquitito de los conjuntos, Santa Fe va a ir con Leandro Castellanos en portería, José Moya, Javier López y William Tecillo, Juan David Valencia, Juan Daniel Roa, Jason Gordillo, Barno Velo Perlaza, John Pajoy, Wilson Morelo y Rubén Bentancourt, los de Gregor Pérez, Tachira con Velázquez, Héctor Novera, Giancarlo Vargas, Daniel Benítez, Jonathan España, Manuel Granado, Duran Angarita, Luis Melo, Juan Moreno, Luis Chacón, Sergio Almirón, los de Franchenco Stinfano, Campín de Bogotá, 19 horas locales y las 9 horas de la Argentina se va a dar este partido, nosotros vemos triunfo de Santa Fe, entre 1 y 0 y 2 a 0, vamos a ir con un 1 a 0, 1 a 0, lo que vemos nosotros, puede haber el 2 también, pero bueno, creemos que pasa el Santa Fe, por eso vamos a ir con un 50% para el triunfo del equipo cardenal, 30% empate y 20% para el equipo, en este caso de Venezuela. Así que es lo que vemos nosotros, simplemente cualquier duda o pregunta, se canaliza a través del grupo WhatsApp Fútbolos Reales, si no sabes cómo acceder, abajo en la descripción está el Facebook personal, te agregas ahí y preguntas cómo te sumás a lo que es, digamos, el grupo de apuestas, ¿no? pronósticos y predicciones y apuestas más concretos, ¿no? que es a través del teléfono y en el ida y vuelta. Nada más, como siempre, les agradecemos, abrazo de gol para todos.